Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de este curso de Access 2010 avanzado. Bueno, nos encontrábamos viendo en el vídeo anterior el tema de las macros, nos habíamos adentrado ya en él y habíamos visto la interfaz de la ventana de creación de macros de esta versión 2010 que variaba bastante respecto a versiones anteriores y habíamos visto también las diferencias entre una macro independiente y una macro incrustada y había mencionado para finalizar el vídeo anterior cuáles son bajo mi punto de vista las acciones de macro más utilizadas pero bueno, eso depende mucho del trabajo de cada uno. Vamos a seguir avanzando en este vídeo y vamos a entrar de lleno ya en lo que son las macros condicionales. Las macros condicionales son muy potentes ya que permiten ejecutar una acción de macro en base a una condición. Para aquellos que sabéis algo de programación es exactamente igual que si utilizáramos un condicional IF. Entonces, el condicional IF se va a ejecutar siempre y cuando una condición sea verdad. Para los que no sabéis programación pero sabéis un poquito de Excel, bueno, pues es exactamente igual que si utilizáramos en Excel la función SI. Ya sabéis que la función SI tiene una prueba lógica, luego tiene valor SI verdadero, valor SI falso. Se ejecuta valor SI verdadero siempre y cuando la prueba lógica sea verdad y valor SI falso si la prueba lógica no es verdad, es mentira. Bueno, pues las macros condicionales son exactamente esto, con lo cual nos dotan de bastante potencia a la hora de crear nuestras macros porque prácticamente es casi casi como si programáramos a mano en VBA. Bueno, vamos a ver algún ejemplo para que entendáis bien esto de las macros condicionales. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Tenemos del vídeo anterior un formulario de productos, por ejemplo. Bueno, pues yo cuando abro el formulario de productos ya lo conocemos nosotros perfectamente, pues aquí están los productos, vamos navegando hacia delante y hacia atrás y vemos que tenemos productos de diferentes precios. Tenemos productos con precios relativamente bajos y tenemos productos con precios relativamente altos. Bueno, yo lo que quiero es lo siguiente. Quiero realizar una macro que cuando naveguemos por el formulario y nos encontremos con un artículo, un producto, que supere los 300 euros, como por ejemplo este que tengo en pantalla, me advierta con una ventana emergente de que estoy delante de un artículo caro. Es decir, quiero que me avise de alguna forma de que este artículo es caro. Por ejemplo, esto va a ser una macro condicional porque la acción de avisarme de que el artículo es caro solamente saldrá si el precio es superior a 300. Y esa va a ser la condición de la macro o la prueba lógica, si lo queremos llamar así. Bueno, ¿cómo se haría esto? Pues vamos a ello. Lo primero que nos tenemos que plantear es si esta macro va a ser una macro independiente o va a ser una macro incrustada, asociada. Y esto lo vimos en el vídeo anterior. En este caso va a ser una macro incrustada. Una macro independiente que haga este trabajo no tiene sentido ahora mismo con nuestra base de datos porque no la voy a reutilizar con el formulario de clientes ya que ahí no hay artículos y tampoco hay campo precio. Y tampoco la voy a utilizar con pedidos, ni la voy a utilizar con ningún informe, ni la voy a ejecutar a ella sola como hacía con la macro del vídeo anterior. Entonces, en este caso yo creo que está claro que tiene que ser una macro incrustada ya que solo tiene sentido que se ejecute desde el formulario de productos que tenemos ahora mismo abierto en pantalla. Luego entonces, teniendo esto claro, nos llevamos el formulario a vista diseño y lo siguiente que nos tenemos que plantear es cuál es el objeto que va a desencadenar la macro y bajo qué evento, es decir, cuándo lo va a desencadenar. Entonces, yo no quiero que esta macro se ejecute al pulsar un botón, como hicimos en el vídeo anterior, o cuando pulse en un menú desplegable o en un cuadro de texto. No. Yo quiero que esta macro se ejecute simplemente al navegar. Es decir, cuando yo vaya navegando hacia adelante o hacia atrás, la macro tiene que ejecutarse cada vez que paso de un registro a otro. Para que en el momento en que estoy en un registro nuevo, la macro evalúe cuál es el precio de este registro y vea a ver si es mayor o menor que 300. Para ello, bueno, pues, esto hay que memorizarlo, hay que conocerlo. El evento que desencadena una acción en ese momento, es decir, cuando pasamos de un registro a otro, es el evento de formulario al activar registro. Asegúrate, si lo estás haciendo a la par que yo, que tienes seleccionado el formulario, y ya vimos en vídeos anteriores que esto se hacía, o bien pulsando en la esquina superior izquierda del formulario en vista diseño, o bien en la hoja de propiedades, eligiendo del menú desplegable la opción formulario. Una vez que ya tenemos seleccionado el formulario, quizás es el objeto de access que más eventos tiene, tiene una lista enorme de eventos. Fijaros, hay una barra de desplazamiento. Bueno, pues, el evento en concreto que desencadena la acción al pasar de un registro a otro, hacia adelante o hacia atrás, es al activar registro. El primer evento de todos. Bueno, pues, pulsamos dentro del evento, y como vimos en el vídeo anterior, nos encontramos con un desplegable y con un botón de tres puntos. El desplegable, ya quedamos en el vídeo anterior, que servía para ejecutar macros independientes. No es el caso. Nos olvidamos de él, y nos centramos en el botón de los tres puntos, que si lo pulsamos, ya vimos en el vídeo anterior que nos ejecutaba el generador. Y me pregunta si quiero generar una macro, una expresión o código EBA. Bueno, pues, en nuestro caso, generador de macros a aceptar, y ya estamos dentro de lo que sería la ventana de macros. Bien, ¿aquí qué hay que hacer? Bueno, pues, lo que hay que hacer para empezar es construir la prueba lógica o condición. Y cómo se construye en esta ventana de macros una condición que deberá de cumplir para ejecutar la acción. Hay dos formas. O bien, en el desplegable de las acciones, escogemos la acción sí, como si estuviéramos en Excel. O bien, en el catálogo de acciones, buscamos la acción sí. Cualquiera de las dos formas es válida. Yo, pues, lo voy a hacer desde el catálogo de acciones, pues, haciendo doble clic. Pero, bueno, si lo hubiera hecho desde el desplegable, pues, el resultado es el mismo. Bueno, pues, una vez que hemos elegido la acción sí, vemos que se nos habilita una casilla y que a la derecha de esa casilla tengo el botón de la varita mágica, el generador de expresiones. ¿Qué hay que hacer en este cuadro? Lo que hay que hacer es generar la condición. Y la condición va a ser, oye, mira a ver si este cuadro de texto, el del precio, es mayor que 300. Esa va a ser nuestra condición. ¿Cómo se lo decimos aquí, en la ventana de la macro? Bueno, pues, pulsamos en el botón de la varita mágica, se nos abre el generador de expresiones que vimos en Access Básico. Aquí seleccionamos el formulario abierto. Ya lo tengo seleccionado. Y en el cuadro del centro se me abren todos los elementos que hay en este formulario. Hay que fijarse en el cuadro de texto precio, que es el que nos ocupa, no confundir con la etiqueta. Luego, entonces, doble clic en precio. Y luego, ya a mano, en la zona superior, lo único que hay que hacer es teclear mayor que 300. Y con esto, la prueba lógica o condición ya está construida. Lo único que nos queda es pulsar en Aceptar. Pues pulsamos en Aceptar. Ya tenemos la prueba lógica construida. Y ahora, lo único que hay que hacer es, en el menú desplegable de las acciones, escoger la acción que ejecuta ejecuta un mensaje de advertencia. Y esta acción es la acción cuadro de mensaje. En este listado de acciones, bueno, pues hay una en concreto, que es cuadro de mensaje, que ya la he escogido, que nos ejecuta la acción de alerta. Esta acción de macro, pues tiene cuatro argumentos, de los cuales uno es requerido, que es el de arriba, obligatorio, y el resto, pues son opcionales. Esto lo bueno, pues lo averiguas siempre y cuando hagas lo que vimos en el vídeo anterior de dejar el rato en pie. En mensaje vamos a poner, por ejemplo, ojo, artículo caro. Y luego, bueno, pues el resto no lo voy a tocar, o quizás sí, por hacer algo diferente. Este argumento que es opcional, y en principio lo iba a dejar en blanco, pues lo que hace, si lo rellenas, es poner un texto en la barra del título de la ventana de emergencia. Ahora después lo veremos. Vamos a poner, por ejemplo, cuidado. Por ejemplo, por poner algo. Hecho esto, bueno, pues mi macro, pues la doy ya por terminada. Ya tengo aquí, recapitulando un poquito, la condición. Y aquí tengo la acción de macro. Si leéis de arriba abajo, bueno, pues fijaos lo que me ha construido Access. Si el precio es mayor que 300, entonces cuadro de mensaje. Bueno, pues hecho esto, guardamos cambios, cerramos, o podéis cerrar sin guardar cambios, con lo cual os lo preguntará, es indiferente. Y hecho esto, pues nos llevamos el formulario, la lista formulario, y empezamos a navegar. La macro se está ejecutando cada vez que paso de un registro a otro. Cada vez que paso de un registro a otro, la macro se está ejecutando. Lo único que ocurre es que evalúa a ver si el precio es mayor que 300. Si lo es, pues saca la advertencia, y si no lo es, no la saca. Entonces todavía no me he topado, no me he encontrado con ninguno. Voy a navegar hacia adelante. Creo que había dos. Mira, aquí está el primero. En cuanto he llegado a este artículo, cuyo precio son 442 euros, bueno, pues aquí efectivamente se ejecuta el cuadro de mensaje. ¿Por qué? Pues porque la condición es cierta. La condición se cumple. Y como se cumple, pues sale el cuadro de mensaje. Una de las características que tiene este cuadro de mensaje es que se abre de forma modal. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que no te permite trabajar con lo que tenemos en segundo plano, o lo que es lo mismo, lo que tenemos detrás, a no ser que primero quites la ventana modal, la ventana de advertencia. Tiene la característica de que el botón de cerrar está deshabilitado, nos obliga siempre a aceptar. Y ya cuando aceptes puedes continuar navegando hacia adelante. Entonces cuando te encuentres con el siguiente, y este creo que ya es el único superior a 300 que hay en la tabla, pues vuelve a ejecutarse. Pero bueno, esto se ejecuta o hacia adelante o hacia atrás. Es decir, el evento al activar registro desencadena la acción siempre y cuando cambies de registro. Da igual que lo hagas hacia adelante o hacia atrás. Bueno, pues como podéis comprobar esto funciona perfectamente. Bueno, pues esto es una macro condicional en acción y se hace de esa forma. Lo único que ocurre es que esto, bueno, pues se puede complicar. Igual que en Excel, para los que conozcáis Excel, tienes la prueba lógica o condición. Valor sí verdadero, que es lo que tiene que ejecutarse si la condición es cierta. Y valor sí falso, que es lo que tiene que ejecutarse si la condición no es cierta. Aquí también tenemos la posibilidad de decirle a Access que nuestra macro ejecute una acción en el caso de que la condición, que le hemos dicho, precio mayor que 400, no sea cierta. Entonces, bueno, aunque va a quedar un poco engorroso a la hora de navegar por el formulario, vamos a hacerlo para que veáis cómo es. Vuelvo a Vista Diseño, cómo accedo a la macro incrustada que hemos creado hace un instante para modificarla. En este caso voy a agregar un valor sí falso para que lo entendáis. Bueno, pues muy fácil. Vuelves a seleccionar el formulario, que ya está. Vuelves a la ficha Eventos, que ya está. al evento correspondiente y le das al botón de los tres puntos. Entra directamente en la macro. Y aquí está. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para decirle en el caso de que la prueba lógica o condición no sea verdad, hazme otra cosa? Bueno, pues en ese caso lo que hay que hacer es lo siguiente. Primero, tenemos que pulsar en la acción de la macro. Y a continuación, una vez que hemos pulsado en la acción de la macro, fijaros cómo se habilita en la parte inferior derecha de la acción dos opciones, agregar si no o agregar o sí. Entonces, en el caso que nos ocupa, la acción a escoger será agregar si no, porque le estaremos diciendo si el precio es mayor que 300, entonces me ejecutas esta macro, lo que hemos hecho hasta entonces, hasta ahora. Y si no, ¿sino qué? Pues si no es mayor que 300, me ejecutas otra cosa. Entonces, le decimos agregar si no y en el desplegable que nos aparece a continuación, le decimos de nuevo cuadro de mensaje y vamos a decirle, por ejemplo, aquí, artículo normal. con lo cual, recapitulando un poquito antes de ver esto en acción, pues lo hemos complicado un poco más, porque le estamos diciendo a nuestra macro cada vez que pasemos de un registro a otro, oye, mira a ver si el precio es mayor que 300 y si esto es verdad, me ejecutas esto. Y si no es verdad, entonces me ejecutas esto. Bueno, esto va a ocasionar que sea un poco engorroso navegar por nuestro formulario porque va a salir un cuadro de mensaje cada vez que paso de un registro a otro, o bien diciéndome que es caro o bien diciendo que es normal, ¿no? Pero bueno, para ver en funcionamiento de las condiciones de la macro me viene bien. Guardo cambios, cierro la ventana, me llevo el formulario, a vista formulario y nada más, si me avista formulario ya se ejecuta con el primer registro sin que haya hecho nada. Artículo normal, artículo normal porque el precio no supera los 300 euros. Entonces, seguimos hacia adelante, artículo normal, artículo normal, normal, normal y así por todos los registros. Bueno, aquí lo he pasado demasiado rápido. Mira, este era normal pero al llegar, acepto, al llegar a este, ¿veis? Este ya es caro, con lo cual está funcionando perfectamente. Más cosas que se pueden hacer para complicarlo un poco más, a ver si me sale bien porque cuando ya trabajas con más de dos condiciones, ¿no? Pues la cosa se empieza a complicar un poco, igual que ocurre con el sí del Excel, ¿no? Por redundar un poquito en lo mismo. Cuando tú en Excel, para los que conozcáis Excel, pues dentro de un sí metes otro sí para establecer más condiciones, sí es anidados, pues la cosa se complica un poco. Aquí ocurre lo mismo, pero se puede hacer. Es decir, imagínate lo siguiente ahora. Imagínate que yo quiero que con los que superen los 300 euros que ponga artículo caro, que es lo que está haciendo hasta ahora, pero que con los que superen los 150, como por ejemplo este, pues en vez de artículo caro ponga artículo ligeramente caro y con el resto que ponga artículo normal. Es decir, tenemos que incluir una condición. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a intentarlo a ver si nos sale. Llevamos el formulario a vista diseño y volvemos a entrar en la macro anterior. Bueno, pues lo que hay que hacer es lo siguiente. Yo pulsaría en la primera acción de la macro para que se me habilite la opción de agregar o sí. Fijaros que ya no aparece la opción de agregar si no, porque la opción de si no ya está utilizada. Entonces, fijaros que con esta acción me dice o sí. Con lo cual, yo le daría a la opción de agregar o sí y ahora, botón de la varita mágica y le diría mira a ver si el precio es mayor que 150. Entonces, en este caso, pues me ejecuto ejecutas un cuadro de mensaje que va a decir ligeramente caro. Por ejemplo. Y lo voy a dejar así. En principio, esto pues sería así. Recapitulando un poco lo que hemos hecho hasta ahora, espero que no nos liemos demasiado y que me haya salido bien. Lo que le estamos diciendo es que cada vez que pasemos de un registro a otro se va a ejecutar todo esto. Con lo cual, cada vez que pasemos de un registro a otro va a mirar si el precio es mayor que 300. Si es verdad, me hará esto. Pero también va a mirar o si es mayor que 150. Si es mayor que 150, ejecutará esto. Y si no, si no qué? Si no es mayor que 300 y tampoco es mayor que 150, ejecutará esto. Si no me he equivocado, espero que no. Guardamos cambios, cerramos la ventana de la macro, nos vamos a vista formulario, artículo normal porque son 6,63. Vamos a ver si esto va funcionando. Pasamos al siguiente. Ligeramente caro. Parece que va funcionando. ¿Por qué ligeramente caro? Pues porque supera los 150 euros pero no los 300. Luego entonces esto parece que funciona. Seguimos al siguiente. Ligeramente caro por el mismo motivo supera los 150. Artículo normal. Bien. Normal. 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 Ligeramente caro. Artículo caro. Bueno, pues está funcionando perfectamente. ¿De acuerdo? Ligeramente caro. Bueno. Pues nos ha salido bien. Vuelvo a vista diseño para comentaros un detalle cuando nosotros creamos una macro condicional que tiene varias condiciones. Vuelvo a vista diseño, vuelvo a entrar en la macro, esta es nuestra macro condicional. Fijaros que cuando posicionamos el ratón encima de una acción pues aparecen unas flechas verdes. Aquí a la derecha también aparece un aspa. Bueno, ya os anticipo que el aspa la utilidad que tiene es borrar la acción donde te encuentras. Y las flechas verdes sirve para cambiar el flujo de ejecución de una macro condicional. ¿Qué quiere decir esto? Una macro condicional siempre se va a ejecutar de arriba abajo. Siempre. Es decir, ahora mismo cuando nosotros pasamos de un registro a otro, la macro lo que hace es evaluar en primer lugar si el precio es mayor que 300 y en el caso de que se cumpla me ejecuta esa acción. Imagínate lo siguiente. Imagínate que por el motivo que sea resulta que en vez de ejecutar esta acción cuando el precio es mayor que 300 ¿qué quieres que ejecute esto? ¿Vale? Que no tiene mucho sentido pero imagínate que se nos antoja. Es decir, darle la vuelta a los cuadros de mensaje. Cuando es mayor que 300 que ejecute ligeramente caro y cuando es mayor que 150 que ejecute caro. Que ya digo que no tiene sentido. Bueno, pues para eso sirven las flechas verdes. Si yo me sitúo en la acción de ligeramente caro y pulso la flecha verde hacia arriba pues fíjate cómo pasa esa acción hacia arriba y la zona de o si se ha quedado vacía que es donde estaba ligeramente caro. ¿Qué habría que hacer ahora? Pues situarme en la acción de artículo caro y pulsar la flecha verde hacia abajo. Con lo cual ahora esta macro funciona al revés. Si se encuentra con un artículo superior a 300 me dirá que ligeramente caro y si se encuentra con un artículo superior a 150 me dirá que caro. Que ya digo que no tiene sentido pero bueno para eso sirven las flechas verdes. Bajo otras circunstancias sí que tiene sentido pues cambiar el flujo de ejecución o más que el flujo de ejecución cambiar el orden de las acciones de una macro condicional. ¿De acuerdo? Más cosas. Fijaros que una macro condicional bueno pues tiene otra opción que es finalizar sí. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que después de ejecutar estas tres acciones puedes ejecutar una opcional para todos. Para todos. Es decir imagínate que yo quiero que detrás de todos los mensajes salga uno más que diga pues macro ejecutada por ejemplo. Bueno pues eso lo podemos hacer en finalizar sí. Es decir si aquí en finalizar sí le decimos de nuevo cuadro MSJ que ya son unos cuantos y aquí le digo acción finalizada bien. Este cuadro este cuadro de mensaje va a salir después de ejecutar cualquiera de los otros tres. Antes de eso voy a dejarlo como estaba porque no quiero que nos liemos más de lo que es necesario. Entonces voy a coger la acción de ligeramente caro y la voy a bajar a mayor que 150 y esta la voy a subir para dejarlo como estaba. Luego entonces pulso las flechas es decir esta aquí y esta pues tiene que ir aquí ahí lo he dejado como estaba. A ver si no me lío con las flechas. Este lo bajamos aquí perfecto y ahora este lo subimos ahora. Bueno entonces guardamos cambios espero que me hayáis seguido lo que he hecho lo he dejado como estaba y lo único que hemos hecho ha sido agregar una acción en finalizar sí. Cierro la ventana de las macros vuelvo a vista formulario artículo normal acción finalizada ¿veis? Es decir cada vez que se ejecuta una acción ligeramente caro esto es perfecto funciona porque es mayor que 150 pero cuando esto se acepta entra dentro de finalizar el sí. Es como poner un punto y final puedo llamarlo de alguna forma. Y bueno pues estas son las macros condicionales hemos utilizado la acción cuadro de mensaje para la explicación pero esto pues te da una potencialidad bastante grande ¿no? porque no hay por qué ejecutar por supuesto siempre el cuadro de mensaje tú puedes ejecutar muchas acciones diferentes incluso puedes decirle que bajo una circunstancia pues ejecuten más acciones que para eso sirve el botón verde que aparece aquí es decir si el precio es mayor que 300 dime que el artículo es caro ¿vale? pero también me haces otra cosa ¿no? y para eso sirve el botón verde que aparece ahí con la flecha a la izquierda y para que veáis un ejemplo de esto pues vamos a hacer lo siguiente vamos a decirle a Access que cuando se encuentre con un artículo cuyo precio es superior a 300 bueno pues me saque la ventana de cuadro de mensaje pero además que me rebaje ese artículo en 100 euros por ejemplo luego entonces lo que tenemos que hacer es siempre dentro de la primera condición que la estoy recuadrando ahora agregar una segunda acción ¿vale? entonces esta acción va a ser la acción de establecer valor buscamos la acción de establecer valor la acción de establecer valor me parece que hay que habilitarla con mostrar todas las acciones bueno pues habilitamos el botón de mostrar todas las acciones como vimos en el vídeo anterior ese botón permite ejecutar macros digamos no seguras y vamos a decirle ahora establecer valor porque no la envía mira aquí está ¿vale? es decir esta es aquí tenéis un ejemplo me ha venido bien que me pase esto porque aquí tenéis un ejemplo de acción que no aparece por defecto porque se considera una acción peligrosa para bases de datos no conocidas ¿por qué peligrosa? porque vamos a modificar el valor de un registro directamente en la tabla de productos desde el formulario de productos entonces le vamos a decir establecer valor como decía ¿vale? vamos a ver aquí que se me ha ido establecer valor vale y ahora bueno pues lo que hay que hacer es generar es generar la expresión que queramos ¿no? es decir tenemos que escribir la expresión matemática que me permita rebajar en 100 euros el artículo en concreto fijaros que cuando utilizamos una acción digamos no segura o peligrosa pues nos lo advierte con un pequeño una pequeña exclamación en amarillo que tenemos ahí ¿no? es decir no os asuste eso simplemente nos indica que es una acción de macro que no aparece por defecto porque se considera una acción peligrosa y fíjate bueno pues que los dos argumentos son requeridos entonces en el primer argumento si dejamos el ratón quieto me dice que especifique el nombre de control campo propiedad que va a establecer y el segundo pues me dice que especifique la expresión que se usará para establecer el valor de este elemento luego entonces pues pulsamos en el botón de generador de expresiones le decimos que el campo va a ser el precio y en la expresión pues vamos a decirle que va a ser precio menos 100 y vamos a ver si no nos hemos equivocado y esto pues funciona recapitulando un poco antes de verlo en acción ¿qué es lo que va a hacer esto? bueno pues cada vez que pasamos de un artículo a otro va a mirar a ver si el precio es mayor que 300 si es mayor que 300 y solo cuando sea mayor que 300 pues me dirá que es un artículo caro y después restará 100 euros al artículo en concreto y eso pues va a cambiar en el formulario y por supuesto va a cambiar en la tabla y ya que estamos voy a hacer una cosa porque antes rellené finalizar sí que ya sabemos que se ejecuta al terminar cualquiera de las acciones de la macro cualquiera de las condiciones pero esto es muy molesto entonces lo voy a quitar y así de paso aprendemos cómo quitar una acción para quitar una acción es tan sencillo como colocar el ratón encima y pulsar en el aspa negra que aparece a la derecha y con esto pues ya hemos quitado finalizarse guardamos cambios en esta macro incrustada cerramos la ventana de las macros y vamos a comprobar su funcionamiento para ello me voy a vista formulario artículo normal y empezamos a navegar ligeramente caro ligeramente caro normal 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 ligeramente caro y hemos llegado aquí al artículo caro ahora mismo donde se encuentra la macro bien ha evaluado si el precio es superior a 300 y es cierto que es superior a 300 por ese motivo nos ha salido aquí el cuadro de mensaje pero debajo de cuadro de mensaje esto recuerdo que es cuadro mensaje debajo había inmediatamente después otra acción que era la de establecer valor que consistía en restar al precio 100 euros eso quiere decir que yo en cuanto pulse el botón de aceptar este artículo que ahora mismo está en 442.54 deberá pasar a 342.54 pulsamos el botón de aceptar y efectivamente fíjate como ha restado el precio automáticamente si yo avanzo hacia adelante y vuelvo a ir hacia atrás otra vez al mismo artículo repetirá el proceso y este artículo pasará a costar 242 y ya nunca más será un artículo caro curioso entonces fíjate voy hacia adelante ligeramente caro pero ahora voy a volver hacia atrás caro ¿por qué caro? porque sigue superando los 300 euros en cuanto acepte pasará a valer 242 y así es entonces ya nunca más me va a advertir de que este artículo vuelvo a él son 242 euros ¿y por qué esto es una macro digamos de las peligrosas con bases de datos no conocidas? bueno pues porque esto se trata de una consola de vídeo si yo ahora abro la tabla de productos evidentemente esto lo tenemos que saber porque estamos en un acceso avanzado la consola de vídeo cuesta 242 euros y esto no tiene vuelta atrás hemos modificado el precio del artículo desde el formulario entonces abro la tabla de productos busco la consola de vídeo ¿de qué sección es esto? esto es de juguetería voy a hacer un filtro para encontrarlo antes porque si no nos podemos eternizar entonces filtro la tabla acepto y la consola de vídeo pues efectivamente fíjate cómo cuesta 242 euros entonces esto se considera una macro de las peligrosas bueno cierro la tabla ¿quiere guardar los cambios? no bueno y en principio pues así son las macros condicionales vuelvo a entrar para recapitular condiciones sí o sí si no finalizar sí es opcional ¿no? entonces puedes ejecutar más de una acción bajo una condición cuadro de mensaje establecer valor en fin espero que más o menos se haya entendido y esto prácticamente pues es casi casi programar en VBA ¿no? bueno yo creo que lo podemos dejar aquí por hoy en el próximo vídeo pues seguiremos avanzando en el tema de las macros utilizaremos controles diferentes a los que hemos usado hasta ahora como por ejemplo menús desplegables para ejecutar macros algo que es bastante interesante así que os invito a que permanezcáis atentos hasta el próximo vídeo hasta entonces que os vaya bien